Volvemos entonces. Buenos días. Estamos acá en el marco de esta jornada para presentar algunas de las carreras, cuatro de las carreras de la Facultad de Ingeniería. Entonces, en el marco de esta jornada que se llama Conocé mi Facultad, donde FIUBA y DOB concurren para hacer esta actividad, vamos a presentar a los profesionales en este conversatorio en donde van a tener la oportunidad de escuchar a estos ingenieros y profesionales hablando de sus respectivos campos y formación profesional. Justamente este conversatorio va a tener esta modalidad de dividir, según lo que fueron preguntando ya virtualmente muchos de ustedes, tratar de responder preguntas que ustedes han hecho respecto de la formación profesional, primero, y luego sobre el campo, digamos, ocupacional. Vamos a recoger o hemos ya recogido algunas preguntas que son las que les vamos a dirigir a los distintos referentes de las carreras. Para eso también voy a presentar en primer lugar a la ingeniera en agrimensura, primera de las carreras que va a presentar y va a responder preguntas, la ingeniera Rosa Puello, quien va a contar un poco de qué se trata la formación profesional. Y para eso tenemos algunas preguntas que le dirigimos y en todo caso, si quiere, se las recordamos. Las preguntas que se han hecho y que hemos recogido acerca de la formación profesional de ingeniería en agrimensura son, y a ver si la ingeniera nos pueda contestar, qué temáticas se estudian en la carrera, cómo es la cursada, qué recomendaciones dar respecto a quienes van a comenzar la carrera. Para estudiar esta carrera es necesario contar con conocimientos previos. Bueno, voy contestando de a poco, si te parece, si me vas recordando. Primero, buenos días a todos y todas. Les voy a hablar sobre agrimensura. Muchos deben estar diciendo qué es eso de agrimensura. Bueno, les cuento. La agrimensura es una carrera de ingeniería que se ocupa de la representación del territorio en pequeña escala, para lo cual utilizamos la topografía y en gran escala, para la representación de todo el mundo. Para eso utilizamos la geodesia. Pero algo fundamental que tiene la agrimensura es que relaciona al hombre con el terreno. Por ejemplo, muchos de ustedes deben vivir en departamento. Este departamento tiene una escritura, tiene un título de propiedad que tienen sus papás. Bueno, ese título de propiedad lo hizo un escribano a partir de un plano de propiedad horizontal que hace un agrimensor. El agrimensor se tiene que nutrir de materias técnicas, como la topografía, la geodesia, la fotogrametría, la teledetección. Trabaja con satélites, trabaja con instrumentales para representar el territorio. Siempre, en cualquier obra, primero va el agrimensor. ¿Por qué? Porque tiene que decir que ahí en ese lugar le pasa un relevamiento a algún ingeniero de alguna especialidad que haga determinado proyecto y después va de nuevo el agrimensor. Por ejemplo, en una construcción a identificar los polígonos de propiedad. De chiquito nos enseñaron que los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Bueno, ¿y ese derecho es un derecho de propiedad? ¿Es un derecho de dominio? Ese límite lo pone el agrimensor. Y para eso tenemos un montón de materias de legal, otras que se llaman catastro, que el catastro es el inventario de los bienes inmuebles de una ciudad, de una provincia. Y tenemos materias, bueno, obviamente las básicas, física, matemática y mucho de computación. Perdón, otra pregunta. Eso es más o menos que hacemos los agrimensores. Bien, otra pregunta sería qué instrumentos se necesitan para estudiar, se prestan desde la facultad. Había algo del curso, me parece. ¿Cómo es la cursada? ¿Cómo es la cursada? Bueno, ¿cómo es la cursada? Una vez que terminan el CBC, pasan a la facultad. Van a tener una serie de materias de matemática que se cursan en este edificio, pero también van a tener una materia que se llama introducción a la agrimensura, donde les vamos a mostrar qué hacen los distintos agrimensores, las distintas variantes del trabajo de agrimensor. Ya en tercer año, esas materias específicas se van sumando. Allá en las primeras materias, en topo uno, vamos a trabajar con instrumental que tiene la facultad, que se los vamos a prestar. Van a trabajar con una cinta de tres metros, pasando por una estación total, que es un instrumento que toma puntos y coordenadas, con GPS, que son instrumentos que toman mediciones satelitales, o sea, identifican satélites y se posicionan según los satélites que toman, con drones, son una especie de avioncitos que van tomando fotos aéreas, con satélites que van tomando fotos, fotos, digamos, más importantes, desde más lejos, fotos de todo el, de un gran territorio, de volcanes, de mares. Y me olvidé la otra pregunta. ¿Instrumentos ya dije? Sí, instrumentos. Con un montón de instrumentos. Sí, eso se consigue en la facultad, hay que comprarlos. Cuando están estudiando, la facultad tiene instrumentos y el día que se reciban, van a tener la posibilidad, van a decir, uy, pero estos instrumentos son muy caros, ¿cómo hago para iniciarme? Bueno, los consejos profesionales tienen un instrumental que ustedes pueden editar, o a lo mejor se juntan con dos o tres colegas y pueden comprar una estación total. Y, por otro lado, pueden trabajar también con cintas y distanciómetros, que es una gran parte del trabajo. También preguntan sobre la posibilidad de formar parte de proyectos de investigación dentro de la carrera y sobre qué suelen investigar. Bueno, las chicas nombraron antes cuáles eran los tres pilares de la universidad. La docencia, la investigación y la extensión. ¿Para qué es la investigación? Bueno, para generar conocimientos, para resolver problemas. La vacuna del COVID, por ejemplo, se dirán, bueno, los agrimensores, ¿qué pueden investigar? Sí, justamente, en generar conocimientos y resolver problemas que tienen los mismos agrimensores o profesiones que necesitan de los agrimensores en razón a los problemas. Bueno, la revisión de las coordenadas, el crecimiento de las mareas, la diferencia de las costas, cómo van variando las costas, cómo se mueve la corteza terrestre, que eso es importante medirlo, para prevenir los terremotos, por ejemplo. Y, ¿la otra pregunta? Ah, perdón. Y también, aparte de participar en proyectos de investigación, pueden participar en proyectos de extensión. ¿Qué es la extensión? La universidad pone a disposición de la comunidad los conocimientos que tiene. Por ejemplo, en Agrimensura, trabajamos en distintos proyectos con barrios populares, donde necesitan un relevamiento del barrio para presentar un proyecto de agua o para presentar un proyecto de suprimisión. Y nuestros estudiantes de los últimos años colaboran en esos proyectos. Ayudando, por un lado, tomando prácticas para ellos, pero por otro lado, dando un servicio a la comunidad. Bien, las últimas dos preguntas serían, ¿para estudiar esta carrera es necesario contar con conocimientos previos sobre alguna tecnología o idioma? No, no. Como salen del colegio, vienen para la facultad, y acá los vamos a recibir, los vamos a ayudar. Si necesitan idiomas, la facultad tiene un departamento de idiomas que da cursos de nivel y las tecnologías que necesitan y las tecnologías de las vamos a ir enseñando de apoyo para eso, que hay una facultad. Y por último, bueno, hay una pregunta previa. Si hay becas, sí, hay becas. La facultad tiene varias becas, pero además el Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Profesional, son entidades para estas sales que nuclean a la matrícula. ¿Qué es la matrícula? Cuando te recibís, te dan un, te dan el libro que tenés que escribir como agrimensor en algún consejo. Bueno, hay un consejo profesional que nos ayuda y da becas para estudiantes, para los que quieran estudiar agrimensura. Última pregunta entonces, para la formación profesional en Ingeniería en Agrimensura, es ¿qué recomendaciones les darían a los estudiantes que quieren comenzar esta carrera? Recomendación para los estudiantes que quieran comenzar cualquier Ingeniería, que sean perseverantes. No se recibe el más genio, se recibe el más perseverante. No se queden atrás, por ahí el CBC dicen, uy, tengo que hacer un año de CBC. Bueno, es el primer año de la carrera. No lo terminé en el primer año, no importa, lo terminaré en un cuatrimestre después. No me gusta Matemática, bueno, tendré que pensar que la Matemática es al Ingeniero como las letras son al escritor. Paciencia, fuerza, júntense en grupos, es bueno estudiar entre varios. No volverme loco si por ahí no llego a un examen, por ahí siempre es mejor hacer dos o tres materias bien que tener que hacer todas las materias. Perseverancia es mi recomendación y ánimo que es un esfuerzo, pero después es maravilloso ser agrimensor y trabajar, que se los voy a contar después, cómo trabajamos los agrimensores. Bueno, bienvenido. Si hacemos el poder de síntesis, vamos a volver sobre esta carrera, sí, pueden aplaudir, claro. Vamos a volver sobre esta carrera luego para el campo ocupacional, pero ahora vamos a pasar a la carrera de Ingeniería en Petróleo para hablar de la formación profesional, que es lo que estamos ahora tratando de desarrollar para cada carrera. Bueno, continuamos entonces con Ingeniería en Petróleo y la doctora Gabriela Stavioli nos va a presentar la formación profesional de esta carrera, sí. También tenemos algunas preguntas que hemos recopilado en la instancia virtual. Bueno, comenzamos por ejemplo. ¿Qué horarios suelen tener las materias de la carrera? ¿Se cursa siempre en la sede de Las Heras o algunas materias hay que hacerlas en la sede de Paseo Colón? Bueno, en principio buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un placer recibirlos acá. Y bueno, comienzo, les digo brevemente, digamos la carrera se llama Ingeniería en Petróleo y en realidad debería ser Ingeniería en Hidrocarburos, ¿no? Porque estudiamos la producción de petróleo y de gas natural, ¿está bien? Pero bueno, tradicionalmente el nombre es Ingeniería en Petróleo. Y vemos, digamos, los distintos aspectos relacionados. Ya sea algo de exploración, aunque eso es más campo de los geólogos, y también, o sea, de buscarlos, de descubrirlos los hidrocarburos. Y después, una vez que fueron descubiertos, bueno, cómo sacarlos, ¿no? De la tierra. Así que, bueno, ahí están distintas áreas, perforación de pozos, terminación, producción, los estudios que hace la Ingeniería de Reservorios para ver cómo, digamos, vamos a producir de la manera más eficiente y también calcular, observas los recursos. También vemos la parte de instalaciones de superficie, o sea, en realidad es una ingeniería que tiene diferentes aspectos, ¿no? Y también algo de distribución, evaluación de proyectos, transporte de los hidrocarburos. Así que es realmente una información amplia. En cuanto a la pregunta específica, en general, así como comentaba Rosa, hay unas materias básicas que se excursan en los departamentos de matemática, física, química y computación. Esas las van a cursar en este edificio, ¿sí? Bacio Colón. Como son materias que son comunes a todas las ingenierías, en mayorías son comunes o a la mayoría de las ingenierías, en general ofrecen diferentes orales, diferentes turnos. Así que ustedes pueden anotarse en general cuando se anotan en las materias, ponen cierta preferencia de turnos con prioridad y se les asignan tratando de respetar lo que han elegido. Se les da una prioridad, en general la gente que trabaja tiene un número de prioridad muy alto, porque, bueno, es imposible cursar en ciertos horarios. Así que, bueno, esas materias básicas, entonces, las van a hacer aquí. Ahora, ya las materias que son específicas de petróleo, sí se cursan en la sede de las heras. Y como en general la mayoría de los docentes trabajan en la industria, los horarios son vespertinos a partir de las 17, 18 hasta 21, 22. Muy bien. Bueno, creo también un poco con el cambio de plan, les quería contar que sea lo mismo que dijo Rosa para la carrera de agrimensura y para todas las ingenierías, ya como para que no tengan que cursar todas las materias básicas para llegar a materias específicas de ingeniería en petróleo, ya en el tercer cuatrimestre, o sea, cuando ustedes terminan el CBC, ya cursan introducción a la ingeniería en petróleo. Y ahí ya ven distintos, incluso hacen una especie de proyecto inicial, y entonces pueden ver los distintos aspectos de la industria. Como que ya puedan meterse en tema y no tener que esperar tanto tiempo. Así que en todos los cuatrimestres hay materias específicas. ¿Cuenta la universidad con programas que ayuden al estudiante a insertarse al mundo laboral? Bueno, sí, en realidad, lo que tenemos, digamos, por ejemplo, hay una sociedad que es la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, sus siglas en inglés es SPE Internacional, que es, bueno, una entidad sin fines de lucro, que nuclea a todos los ingenieros en petróleo, y su objetivo es difundir el conocimiento, las nuevas tecnologías a través de publicaciones, congresos, charlas técnicas, etcétera. Bueno, esa asociación tiene una filial en Argentina, en realidad tiene dos, SP Argentina y SP creo que es Patagonia, no sé si tres, si hay alguna otra, y en las universidades que tienen carreras petroleras o incluso vinculadas con los temas de energía y de hidrocarburos, forman lo que se llama, forman los estudiantes, pero motivan a los estudiantes a formar lo que son capítulos estudiantiles. Entonces, están realmente manejados por los estudiantes y hacen actividades de, tanto técnicas, digamos, como charlas, tienen apuntes, apoyo a los estudiantes, y además actividades recreativas, ¿no? Bueno, pero esta sociedad como organiza congresos, charlas, etcétera, convoca a los estudiantes que pertenecen al capítulo estudiantil para que participen de esos congresos, y esa es una forma muy interesante de vincularse, no solo con ver en el Congreso las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, sino vincularse con profesionales. Pueden incluso hasta presentar trabajos, la verdad que eso es una forma muy interesante de vincularse con la actividad profesional. También otorgan becas. Hay una beca que propone a ESP Argentina y la financia a la empresa Pan American Energy, que es para alumnos específicos de la carrera de ingeniería en petróleo, pero que pertenezcan al capítulo estudiantil, porque justamente, bueno, lo promociona ESP. Y además tiene un beneficio, yo les aconsejo a todos los alumnos que sean petróleo, que sean no, tener capítulo estudiantil, porque además, ahí ya de entrada conocen a sus compañeros. A veces cuando entran en la carrera, como hacen muchas materias comunes con otras ingenierías, no detectan a sus compañeros. Ahí están nocleados todos los estudiantes de petróleo, no todos, bueno, obviamente es voluntario anotarse, y realmente es muy interesante también la parte social y el apoyo que eso le pueda brindar. Estas becas, bueno, la financia Pan American Energy, también hay unas becas de la Fundación YPF, que pueden acceder, hay dos tipos de becas, unas para estudiantes de los primeros años y otras para estudiantes avanzados, que tengan entre el 60 y el 80% de la carrera. Y también tratamos siempre de buscar pasantías en empresas. Bueno, y por supuesto el vínculo a través de los docentes, que son muchos de ellos profesionales que trabajan en las empresas. Así que, sí, realmente tratamos, sí, de tener un vínculo muy estrecho. Y les quería contar como dato de color que en estos capítulos estudiantiles hay en todas las facultades que dan petróleo, acá está en Mendoza, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, en San Juan Bosco, la Universidad Jauretche y Litva, y se hace todos los años un encuentro para que se conozcan los capítulos estudiantiles. Y ahí ya se hace una competencia que se llama Petro Bowl. Y bueno, este año, los dos primeros que ganan eso, ganan una competencia regional. Y este año nuestros representantes del capítulo de la UBA salieron terceros en la regional, así que clasificaron para la internacional. Así que estamos muy contentos y orgullosos. Y bueno, eso es una, y diría, muy importante para el desarrollo profesional. ¿A partir de qué año se tiene la preparación necesaria para tener un trabajo relacionado a la carrera? Y si se pueden hacer pasantías en una empresa petrolera. Sí, bueno, justamente sí les comentaba que muchos de nuestros estudiantes están haciendo pasantías. De hecho, y algunos ya están trabajando directamente porque hay mucha necesidad de ingenieros en petróleo en este momento. La industria no son de ingenieros, de técnicos, hay mucha necesidad de profesionales. ¿A partir de qué año? Yo diría que cuando terminan tercer año, y están cursando cuarto año, sería el momento porque ya han visto, o por lo menos están viendo materias bastante específicas, como la hormodinámica de los hidrocarburos, la hidrodinámica de los hidrocarburos, geología, geofísica, propiedades del arroz de los fluidos, ingeniería de reservorios. Entonces, con esos conocimientos, me parece que ya están preparados como para poder aplicar a una pasantía o incluso a un trabajo. Además, ya para esa altura, en las carreras de ingeniería se incorporó un título intermedio que es bachiller universitario, por ejemplo, en nuestro caso, orientación en ingeniería en petróleo. Y, bueno, a esa altura, por supuesto, ya llegaron los últimos títulos. Bueno, con respecto a la industria minera, sí, o sea, la formación que da la carrera de ingeniería en petróleo con respecto a las tecnologías, por ejemplo, lo que ven en geofísica, la parte sísmica, la parte de perforación, la interpretación de registros de pozo, esas tecnologías las usa la industria minera. Entonces, como ustedes ya las han visto, ven en ingeniería en petróleo, con una formación adicional breve, digamos, algunos cursos pueden adaptarse a la ingeniería minera. O sea que si los puede dar, obviamente van a estar a hacer alguna formación adicional, pero sí podrían desempeñarse en la industria minera. Con respecto a geología, decía proyectos de investigación. En realidad, la parte de geología que vemos es muy específica, que es la geología referida a la roca reservorio, donde están los hidrocarburos alojados. Entonces, podrían colaborar o participar en proyectos de investigación que tengan que ver más con la mecánica de las rocas en el sentido de estudiar propagación de fracturas, direccionamiento de pozos. En esa parte específica, sí. Ya proyectos más amplios de geología, le faltan herramientas como geología estructural, tectónica, que obviamente no se ven en la carrera porque son mucho más de geología. ¿Qué es necesario para poder desenvolverse bien en la carrera y como profesional? Bueno, la verdad que el inglés es clave, en esta industria es clave, porque es una industria global. Entonces, tanto sea que en cualquier actividad que hagan, ya trabajen en empresas, en organismos gubernamentales, en la universidad, todo, siempre se van a conectar con profesionales extranjeros y el idioma universal es el inglés. O sea, si están en una empresa, probablemente los manden a hacer cursos afuera o venga un consultor para un tema específico, siempre van a hablar en inglés. Así que, la verdad que se necesita, se necesita poder hablar, poder entender. Es muy importante, ya les digo, el tema de viajar, capacitarse, muy global y van viajando, la verdad que es muy común, muy común. O si participan en un congreso, van a presentar un trabajo, un proyecto, van a tener que hacerlo en inglés. Así que la idea, la carrera, es un poco, como decía Rosa, con el departamento de idiomas, los vamos a apoyar, no es que ustedes tienen que venir sabiendo inglés y mucho menos, pero tengan la idea de que sí les necesitan aprenderlo. Acá a través del departamento de idiomas se les va a dar capacitaciones y la idea en la carrera, en las materias, es tratar de que por ahí hagan una breve exposición en inglés o escriban algo como para hacer un entrenamiento en esos videos. Muchísimas gracias, le agradecemos a la doctora Savioli. Les queremos comunicar que vamos a hacer circular unas hojas donde ustedes pueden escribir otras preguntas de su interés que cuando terminen la exposición de los profesionales vamos a tener un espacio de preguntas, tienen que poner la pregunta y a qué carrera está dirigida. Van a circular para ser respondido cuando finalice la exposición de los profesionales. Bueno, y continuamos ahora con Ingeniería Electricista. Va a estar el ingeniero Edgardo Winton comentándonos también sobre qué es que efectivamente entonces el ingeniero Eduardo Edgardo Winton nos va a contestar algunas preguntas le formulo algunas y luego si quiere le digo las demás. Bueno, algunas preguntas entonces. ¿A partir de qué año en la carrera se puede tener un trabajo afín al estudio y cuáles las materias son? ¿Más de tipo prácticas o de tipo teóricas? Bien, bueno, ante todo buenos días y muy agradecido por este interés por estudiar ingeniería así que nada le damos nuestra bienvenida y esperemos verlos a la brevedad. Bien, respecto de la carrera de ingeniería ahora se va a llamar en energía eléctrica quienes ingresen a la carrera van a ser ya bajo el nuevo plan que se aprobó ayer. se ha previsto precisamente en el nuevo diseño de plan que digamos promediando la carrera que está diseñada en once cuatrimestres ya tengan herramientas suficientes como para poder ingresar al mundo digamos del trabajo y del desarrollo profesional en la ingeniería eléctrica. Particularmente se ha procurado que haya asignaturas tales como instalaciones eléctricas en un punto intermedio del digamos de lo que sería el ciclo superior de modo tal que teniendo los conocimientos que imparte esa asignatura más los previos de electrotecnia y de las materias digamos de ciencias de ingeniería aplicada a la energía eléctrica ustedes ya puedan tener un inicio de desempeño específico. respecto de eso también les comento que para tener una mayor cercanía y eso ya es diría que una política en todas las carreras se ha incorporado en ingeniería eléctrica ya en el plan anterior llamado ingeniería electricista una asignatura de introducción a nuestra ingeniería que ya los pone bastante en conocimiento de lo que es el campo de acción de nuestra profesión bien no sé si había algo más algún aspecto más bueno respecto de las materias y su digamos orientación práctica o teórica bueno naturalmente que la carrera de ingeniería las ingenierías en general y la ingeniería en energía eléctrica en particular tienen una necesidad de basamento conceptual digamos con un contenido físico-matemático bastante importante no obstante lo cual la carrera tiene ya en la materia de especialidad un adecuado balance entre práctica entre lo que llamamos práctica y teoría ¿no? de tal modo que digamos cada asignatura tiene ya diseñada una serie de actividades de laboratorio donde ustedes van a poder comprobar y vivenciar todo lo que se imparte del punto de vista conceptual y a veces de forma no a veces de forma coordinada y a veces incluso en el mismo en la misma actividad se imparten los conceptos y se y se trabaja directamente sobre la sobre la digamos sobre el ensayo sobre los elementos físicos ¿no? sea en máquinas eléctricas sea en temas de circuitos de electrotecnia y después hay obviamente asignaturas sobre el final de la carrera que ya son directamente de aplicación a los distintos digamos a los distintos campos a los que se dedica nuestra profesión a nivel proyectual ¿cuánto dinero se necesita para estudiarla? Es una carrera diría que para estudiarla no necesita más que fundamentalmente la voluntad de ponerse el tiempo de ponerse obviamente y comprometerse con aprender y absorber todo el conocimiento pero del punto de vista del costo de carrera no porque en realidad a ver no es cara para el alumno pero si es una carrera que necesita todo un soporte de instrumental de máquinas equipos ¿no? incluso software que obviamente acá lo van a tener que digamos a disposición para poder ejecutarlo no es necesario que ustedes traigan aquí instrumental ninguno sino que los instrumentos para ejecutar las mediciones en las pruebas de laboratorio y demás que sería quizá eso y los equipos lo más costoso es algo que ya está dentro de nuestras digamos de nuestras capacidades para poder brindar su uso luego la siguiente pregunta ¿toda la carrera se realiza en una misma sede y hay disponibilidad de horarios? bueno la carrera tiene una primera primero con respecto a las sedes la carrera en ingeniería eléctrica es dominante en paseo colón hay alguna asignatura muy pocas asignaturas que pueden llegar a requerir hacerlas en el edificio de las heras de las heras y cuerredón pero prácticamente todas las asignaturas se imparten en este edificio y particularmente lo que sería el departamento terminal de carrera que es donde el departamento que en definitiva administra la oferta académica específica de la carrera de ingeniería eléctrica bueno está acá en paseo colón y sus aulas y sus laboratorios están aquí así que es una carrera que fundamentalmente se va a desarrollar acá por supuesto que las asignaturas de lo que sería el primer tramo de carrera de ciencias básicas tienen una oferta horaria muy variada y apta para poder combinar con las actividades que cada alumno tenga y después ya en el ciclo superior como son asignaturas digamos que tienen una cantidad ya en el ciclo superior generalmente la cantidad de alumnos es bastante menor a los digamos a lo que son la cantidad de alumnos que se disponen en la oferta académica para los primeros años ya tienen una oferta académica una oferta horaria acotada y orientada más bien a la franja nocturna de tarde a noche de modo de hacerla compatible con eventual actividad laboral que puedan tener ¿Hay pasantías para adquirir experiencia mientras se estudia la carrera? Sí, sí, sí hay las empresas por decir empresas de energía empresas que se dedican a proveer tecnología tecnología para empresas de energía en fin empresas dedicadas a, bueno cuando dije energía ahora hay transmisión y distribución o empresas que están dedicadas más al campo de energía del lado de la generación o empresas como les decía que proveen tecnologías o que o consultoras bueno hay digamos un abanico de distintas empresas empresas que se dedican a diversos puntos digamos en lo que hace nuestra actividad que toman pasantes y les puedo decir que en general en el caso de nuestra actividad que está teniendo una demanda creciente con una oferta de profesionales en general en el país bastante limitada y le diría que la carrera de ingeniería en energía eléctrica en el mundo digamos en general no tiene un gran caudal de alumnos pero si tiene una demanda muy importante en el campo laboral hace que de esa pasantía a quedar directamente ya como como empleados de la empresa de forma permanente no hay demasiado demasiada distancia es una carrera que por suerte es del punto de vista laboral muy demandada una última pregunta que parece que se repite es si se necesita un buen nivel de inglés para estudiar esta carrera miren hoy día tener un buen nivel de inglés creo yo que en cualquier ingeniería es necesario y la nuestra no escapa de eso porque el mundo es global hay partes de a lo mejor hay determinadas tecnologías que se pueden elaborar acá a nivel terminal pero que requiere de digamos de otras de otras de provisiones semielaboradas que hay que estar en el mundo o hay tecnologías que directamente hay que aplicarlas aquí pero que se proveen en otro lugar o viceversa hay cosas que se pueden llegar a estar elaborando acá y se apliquen en otros lugares o bien puede haber obras en las cuales hay profesionales que están haciendo parte de una etapa de obra o de pruebas que vienen de otro lugar o sea tener un buen conocimiento inglés para el desarrollo de carrera para el desarrollo profesional por supuesto es importante ahora para el desarrollo específico de la carrera aquí empieza a tener más bien peso sobre el final de la carrera que es cuando ustedes tienen que hacer trabajo profesional y demás y tienen que nutrirse de información y también para acceder a alguna literatura que no está en nuestro idioma y obviamente se puede tener en inglés bueno es necesario ir adquiriendo durante la carrera un nivel de inglés adecuado para poder acceder a esa información y en el futuro en el desarrollo profesional poder interactuar con profesionales de otros países dado que el inglés es digamos un idioma de aplicación internacional en el caso por ejemplo de desarrollo de la carrera no solamente el inglés es útil en cuanto a acceder a bibliografía que no esté traducida en nuestro idioma sino también para todo lo que es el campo normativo porque como en todo yo digo bueno el conocimiento primero pasa por los que le llamamos vulgarmente papers que serían en definitiva documentos de estudio que están un poco en la frontera de conocimiento sobre los cuales trabajan más gente que está en investigación y desarrollo después pasa los libros y después finalmente quedan las normas yo hoy puedo citar normas que en su momento tienen contenidos que originalmente hace 40 años estaban en un paper y esas normas las normas internacionales están en la parte eléctrica particularmente que es la International Electrical Commission están en inglés y francés pero el inglés es común tantas actividades que uno obviamente se enfoca en el inglés muy bien con eso concluimos la parte de formación profesional para la carrera de ingeniería electricista ya volveremos luego para el campo ocupacional así que le agradecemos al ingeniero Edgardo y vamos a la siguiente carrera bueno ahora continuamos con ingeniería naval y mecánica el ingeniero Marco Schiffman nos va a contar sobre la formación profesional bueno y vamos a comenzar bueno con una primera pregunta que es la carrera tendría su parte práctica o es más que nada teórica y también en ese sentido en qué momento de la carrera empiezan las prácticas y de qué se tratan bueno gracias bueno ante todo bienvenidos bienvenidas gracias por venir bienvenidos a su casa idealmente su casa bueno ante todo voy a hacer una aclaración algo que dijo Gabriela hace un ratito respecto al nombre del título nuestro título a veces trae alguna uno se pregunta qué es eso de naval y mecánica así como Gabriela dijo bueno quizás la ingeniería en petróleo debería ser ingeniería en hidrocarburos que es un nombre que es más amplio que realmente abarca todo lo que se estudia y luego se trabaja bueno naval y mecánica es un nombre que surge de los títulos que existían en el mundo en el momento en que se creó la carrera en el país que en el mundo había arquitectos navales y había ingenieros marítimos cuando se crea la carrera en nuestro país ya por la década del 40 no había suficiente demanda todavía para que hubiera dos formaciones profesionales una en arquitectura naval que se dedica a la geometría a las formas a la aerodinámica y a las estructuras que soportan todos los que hay a bordo los sistemas y otra que se dedicaba a los sistemas de máquinas marinas térmicos y mecánicos a bordo como eso permite la operación de los buques bueno en nuestro país como les decía no había espacio para esas dos formaciones se crea una única carrera con el título de ingeniería naval y mecánica que de ahí viene nuestro nombre es una confusión que viene que se pregunta frecuentemente por eso lo aclaro antes de arrancar así que somos ingenieros navales y mecánicos eso eso que sucedió en nuestro país después se extendió a toda la región hoy en latinoamérica lo más común es que los ingenieros navales ya sean ya se llamen navales navales oceánicos u otros nombres que también existen siempre las formaciones en la región en latinoamérica sobre todo forma para las geometrías las estructuras los sistemas de máquinas que hay arriba de los sistemas bueno después referido a las prácticas hay que hacer una primera aclaración que es bueno a qué están llamando práctica esa pregunta y yo encuentro tres tres posibilidades a que nos referimos con prácticas hay una primera división tradicional de las cátedras de cómo damos clase en esta facultad que es el de las clases teóricas y las prácticas los que hicieron en el CBC lo deben saber que hay clases teóricas y clases prácticas no siempre pero eso es una práctica frecuente sobre todo en las carreras tecnológicas bueno clases teóricas y clases prácticas es un formato pedagógico que va cayendo en desuso es lento alguien me dio una analogía alguna vez que los enfoques pedagógicos está buena la analogía porque hace nuestra labor son como un buque que viene navegando que viene trabajando de cierta forma y uno vira el timón de ese buque y no gira inmediatamente se toma su tiempo porque viene con cierta inercia una dirección una velocidad y lleva un tiempo para que el buque vaya a virar hacia donde el timón que vire bueno ese nuestra facultad está en ese momento de transformación y el mundo la enseñanza técnica está en el mundo lo de clase teórica y clase práctica posiblemente dentro de 10 o 15 años ya no exista esa denominación en nuestra carrera posiblemente sí veremos pero les puedo decir que eso se está transformando entonces clases teóricas y clases prácticas las cláteras todavía tienen clases teóricas y prácticas son cada vez más teórico prácticas son cada vez más clases teóricas con ejercicios prácticos en el aula con práctica de laboratorio acompañando la teórica acompañando la práctica esa línea que se para se va a ir desdibujando pero yo supongo que no venía por ese lado porque los que hicieron la pregunta seguramente hayan visto el plan de estudios y hayan visto que está la práctica en astilleros 1 y la práctica en astilleros 2 en la vigente actual en el nuevo plan tenemos una asignatura que sería tecnología de astilleros y otra que es la práctica en astilleros esa práctica en el plan actual y en el nuevo también está en el octavo 4 esas dos prácticas es una práctica que se desarrolla en un astillero de reparaciones y otra práctica que se hace en un astillero de fábricas de construcción de construcción no así que bueno esa práctica se hace más o menos en el octavo cuatrimestre y es una pieza clave clave en en nuestro en descubrir el mundo de los astilleros y descubrir lo que es la industria realmente yo recuerdo muy patente los primeros días de práctica lo que era ir al astillero ver el buque de 200 metros apoyados en una grada es algo muy impresionante es como ver un edificio acostado o sea un buque es como un edificio de pensiones donde la gente vive trabaja hay talleres hay enfermería hay cocina hay todos los servicios que tenemos en el edificio los tenemos a bordo de un buque en menor escala pero algo que digamos toda la energía se produce ahí arriba del buque bueno todo eso está en ese edificio que de repente llegaste y es inmenso y recuerdo muy bien de esas prácticas recorrer el astillero y llegar muerto al final del día no podía creer lo que se camina en un astillero porque se sube una escalera hace seis pisos para arriba baja va a almorzar vuelve a otro buque vuelve a subir vuelve a bajar yo llegaba muerto pero una cosa la jugaron por primera vez un partido de fútbol en una cancha de once o sea algo del estilo se genera así como una adrenalina super interesante que te es es muy rica la experiencia porque te te motiva te motiva muchísimo decir che esto es ingeniería naval te saca completamente de lo que uno está acostumbrado en el labio supongo que eso le pasa a muchas ingenierías pero bueno la práctica en el astillero es una cosa yo recuerdo con mucho cariño y eso como una cosa transformadora que me dio vuelta a la cabeza a esto es un ch así que bueno contestando puntualmente a la pregunta en el octavo cuatrimestre y después una tercera concepción posible de lo que quizás estaban preguntando respecto a la práctica que son las prácticas de laboratorio si prácticas de laboratorio van a tener en algunas asignaturas de ciencias básicas posiblemente en tecnologías básicas también y en nuestra en las materias de la formación profesional de nuestra carrera y van a tener prácticas de laboratorio en el canal de experiencias de arquitectura naval donde la teoría la resolución de ejercicios la experimentación de modelos físicos todo cobra sentido en un en un mismo en un mismo problema en una misma vivencia ¿no? cuando vean un buque que está perdón un modelo de un buque a escala lo está arrastrando el carro en el canal de experiencias su cabeza va a estar pensando en la teoría de la hidrodinámica su cabeza va a estar pensando en que está calculando ese dinamómetro que está calculando la fuerza cómo lo voy a transformar esa fuerza en la fuerza que después va a tener que hacer el motor sucede en esa vivencia sucede todo eso está todo sucediendo sobre todo en su propia cabeza ¿no? así que bueno las prácticas de de laboratorio de la carrera de de las asignaturas de hidrodinámica se dan junto a las asignaturas que también arrancan también por ahí séptimo octavo cuotrimestre que tienen las dos materias principales de hidrodinámica sería arquitectura naval 1 y arquitectura naval 2 y ahora vamos a salir a llamar la cantidad de buque de las asignaturas bien de las prácticas y teníamos otra pregunta bueno vamos a hablar de los barcos no hace falta que sepan nada de barcos para entrar a la carrera todo lo que necesiten aprender para ser ingenieros o ingenieras navales y mecánicas lo van a aprender acá en la facu les diría tampoco que tampoco les da tanta información saber navegar o saber o haber estado a bordo de un buque ya sea mercante o otro buque de trabajo de servicio yo creo que la formación previa que quizás les da herramientas que les pueden servir les dan un plus digamos que entran con con herramientas que les va a ayudar a entender quizás por algunos problemas desde el principio puede ser si alguna formación de máquinas si vienen de un técnico de alguna especialidad mecánica o mecánica ahí tienen herramientas que les pueden servir pero como les digo todo lo pueden aprender acá quizás también la interpretación de planos si tienen herramientas de sistema de representación si saben leer un plano eso seguramente lo puede ayudar pero no no hace falta que sepan navegar ni leer las estrellas navegar en un velero nada de eso lo van a aprender todo acá bueno respecto al cambio de plan de estudios refería así bueno yo llegué un poco tarde no sé si el decano habló del proyecto plan 2020 pero bueno se renovaron todos los planes de estudios de todas las ingenierías de nuestra carrera nosotros estamos por aprobarlo y se transformó todo se transformó todo desde las ciencias básicas las tecnologías básicas una reestructuración muy importante que no se hacía desde el año 86 así todo junto bueno esas transformaciones ya se están implementando porque ya hay planes que están en marcha nuestro como les dije se está por aprobar llegado el caso ustedes cuando entren a la si ya están inscritos ya hicieron el CBC van a tener que elegir un plan o el otro yo les recomiendo fuertemente que tomen el nuevo plan de estudios por una cuestión de que ya está ayornado está modernizado en lo que es la formación profesional en las materias de la especialidad naval hicimos muchas cosas transformamos desde el año 86 entonces hicimos unas transformaciones bastante relevantes hay materias que dos materias que se convirtieron en una hay una materia que se convirtió en dos nuevas asignaturas había contenidos de astilleros que se daban junto a opciones de diseño que ahora se dan exclusivamente en la materia de tecnología de astilleros digamos hay muchas transformaciones que son muy positivas y entre otras cosas también el nuevo plan de estudios está planteado en 11 cuatrimestres no 12 y tiene una reducción horaria también importante así que no se preocupen ya la facultad ya está trabajando en eso ustedes van a tener que elegir lo van a poder hacer en total libertad y hay un plan de transición para que esa transición sea buena sea positiva pero todos estamos pensando en las nuevas materias en la nueva forma de articular de los trabajos profesionales con las asignaturas es una transformación muy positiva para nuestra formación Bueno muchas gracias agradecemos al ingeniero Bueno entonces luego de esta primera ronda acerca de lo que sería la formación profesional vamos a volver sobre las distintas carreras ya sobre el campo ocupacional y recorrido profesional ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora con la carrera de ingeniería en petróleo por lo cual le vamos a pedir a la ingeniera Gabriela Savioli que nos conteste nuevamente estas preguntas referidas al campo ocupacional primero ¿cuánto tiempo después de recibirse uno puede encontrar un trabajo? Bueno en este momento hay mucha demanda así que nosotros nosotros todavía tenemos pocos egresados porque la carrera comenzó en el 2016 así que bueno pocos todavía pero todos están trabajando y muchos comenzaron antes de recibir y muchos de nuestros estudiantes están trabajando también así que realmente es muy rápido conseguir trabajar y ya les digo de hecho pasan días y los planes de los estudiantes de los últimos años también están trabajando así que no no hay problema en este momento ya les digo quiero hacer un poco de hincapié en esto porque como que bueno las las fósiles supone que bueno vamos a cambiarlo por las energías renovables cierto pero bueno si ustedes este es un proceso que va a suceder pero claro va a llevar tiempo o sea si ustedes ven lo que es la materia energética real el 80% de las energías que se utilizan vienen de las combustibles cosas el petróleo más el 30% el gas el 6% y el carbón el carbón es el más contaminante entonces el petróleo y el más limpio es el gas en Argentina también tenemos el 80% pero está el 50% y el 30% dentro del todo y no tenemos prácticamente consumo de carbón eso es buenísimo porque realmente tenemos muy bajos de y justamente en este periodo de transición hacia combustible global uno de los otros el mundo es el combustible de carbón la forma de replantarlo rápidamente es con el combustible de combustible de gas entonces realmente el gas se llama combustible de transición y Argentina justamente con vaca muerta es el segundo lugar en recursos de gas biológico entonces bueno realmente hay un interés muy grande de aportar la producción de gas de hecho está como detenida por el tema de los que ahora llegó a un tramo que está planeando que sigue que se está viendo de gas y hay problemas ahora que se está justamente porque está reteniendo los digamos hablando de estrategia la idea es que vamos a tratar de exportar gas ahora bueno esta coyuntura claro debe pasar a exportar justamente el problema con el gas es trasladar por eso el tema del gancho bien importantísimo ahora bueno con las restricciones económicas hay ciertos problemas pero bueno aquí nos más o menos del seminario estratégico y eso es justamente y bueno en pf estaba decidido que vamos a cargarse incluso están los proyectos más galituados para importarlo aparto wifi pero bueno eso es agranda hasta entonces la idea es que el gas es que se construyó y de hecho las digamos proyecciones que se hacen a nivel mundial la agencia nacional de estados unidos dice que el consumo de gas la demanda de gas futuro va a seguir creciendo hasta los 30 después va a sufrir una pequeña inclinación y va a estabilizar la sufrir en los 15 así que hay muchos años que se vive todavía para el futuro y otra ahora hay funcionamiento que tuvo la carrera es el mario con fama abriganada de aborto de los ahora eso está muy controlado ante todo el tema mental de la carrera hemos puesto muchísimas patinas en eso incluso en un proyecto específico que es sustentabilidad de los lideros para ahora continuamos no pero acaba de contestar una pregunta espontánea y pedimos que las escriban entonces así podemos tenerlas y ordenarlas pero ya acaba de contestar una pregunta que tenía que ver con esto si se acabara el petróleo bueno entonces los ingenieros en petróleo optarían por otras energías acaba de explicarlo también en la carrera se han puesto focalizaciones y una de ellas justamente es transición energética obviamente tenemos que ir hasta el futuro de hecho muchas de las empresas grandes están cambiando su nombre a energía porque todos están en esta semana así que también pueden optar por una formación más muy vinculada a la carrera de eléctrica así que van a tener información bueno hay varias preguntas más por ejemplo el ingeniero en petróleo suele trabajar en una oficina sentado o más en lugares abiertos en forma de exploración bueno a ver les cuento un poco si hablamos en empresas porque digamos un ingeniero de petróleo puede trabajar en empresas en organismos ambientales puede trabajar en puede hacer petróleo o sea hay muchísimas actividades que puede estar pero si hablamos de las empresas concretas controleras podría distinguir como dos tipos de empresas que están las operadoras que producen otro lugar esas empresas en general lo que hacen digamos una persona en general no esto es mariano pero en general a los profesionales los hace recorrer trabajo en campo ¿no? de opciones o sal de productos opciones y entonces una vez que pasaron por estas áreas van evaluando las aportes y después sí trabajan en alguna de en general estas operadoras pueden trabajar en campo según la tarea por ejemplo están más vinculados con pertención con terminación de cosas que se llama work power con producción están más vinculados al campo igualmente ahora hay mucha actividad que lo pide entonces a veces se monito antes para monitorear un pozo alguien recorría en una camioneta o pozos ahora hay mucho monitoreado pero hay gente que puede estar por el campo por ejemplo y hay otras tareas que se hacen en as fun es una de las ramas de reservo que analiza la química diseña la formación de estudiante calcula cursos y reservas en general lo que hace es analizar todos los datos que tiene el servo y hacer un trabajo es un trabajo más de muchas empresas tienen por ahí vecinas acá de reservorio y los ingenieros viajan pero su lugar de trabajo es aquí y ahí se hacen horarios a un poco de la empresa hay empresas que les gusta tener más gente en campo y hay otras que dejan una mínima notación en campo para tener las emergencias que tienen las orginas o ciudades grandes o treno que durmo o incluso a cabrón y el horario de trabajo en general es difícil de estar en servicios como lo que es un merced pero una ente leve halliburton esas empresas son que hacen trabajos para de que yo no saben reposos de interpretación entonces trabajan para la computadora entonces el que trabaja en una presa de servicio viaja constantemente viaja al campo viaja al campo con esos detallos son tan ricos entonces desde ahí el régimen de trabajo ya es diferente hay sistema de trabajar dos semanas y su familia es un poco más acreditado y allí suelen vivir en hoteles en tazas de huestos según los lugares porque hay lugares bastante poco poblados según donde se están más pequeñanas que incluso entrar mejor porque le bajan en todas las necesidades de servicio hay que trabajan en campo cualquier otra actividad también si quieres trabajar en que diseñan instalaciones de superficie todo eso también otra área son las plantas de tratamiento de pelo puro de baja natural y otro más posible está en laboratorio ¿no? si le gusta el laboratorio es para finalizar las comunidades en rocas los ruidos también hay una mucha pueden trabajar en muchos lugares de vuelos que se está trabajando incluso en desarrollo de zonas ahora está muy fuerte en la industria el tema de ciencia de datos en que genera muchos datos así que es ideal para buscar los bien entonces acaba de contestar preguntas como cuáles son los roles que desempeña un ingeniero en petróleo cuál es el esquema de trabajo en cuanto a horarios una siguiente pregunta entonces puede ser respecto al campo al trabajo en campo o trabajo de campo el ingeniero podría llegar a realizar tareas de mantenimiento que requieran realizar esfuerzo físico y tareas de destreza técnica o su tarea es pura y exclusivamente a tareas de planificación cálculo y administración hablando específicamente del trabajo en campo bueno en general a ver el ingeniero no es lo común que haga y tareas más igual o que el proceso físico igualmente puede pasar puede pasar porque una vez un docente me contaba que trabajaba en una empresa de servicios y entonces lo había pensado que hacía un ensayo y no fue socializado y no fue solo ayudante no fue para armar el que me tuvo que poner a armar él ayudante o sea puede pasar pero no es lo más común y puede pasar por ahí cuando yo les contaba en esta etapa de entrenamiento que ven las tareas de flot de capturas que pueden entonces hacer que trabajen en algo manual como para tomar la dificultad o las características que necesitan pero no es lo que se van a dedicar en esta etapa opción bueno última pregunta sobre el campo ocupacional de esta carrera de ingeniería en petróleo al momento de permanecer en el campo si bien el ingeniero desarrolla tareas de planificación y administrativas las posiciones de este estilo están consideradas por la legislación laboral como trabajo insalubre interesante la pregunta bueno no soy una experta en ese tema pero les cuento en realidad se puede enfocar en el tema de trabajo y salud sobre todo la parte de condiciones climáticas extremas con la ley porque si a veces se trabaja en condiciones medio extremo con nieve ya les digo el servicio es que dar o controlar cosas y es que la mucha gente la mucha gente algunos antecedentes que en general hay que ver o sea cuando ustedes entren a trabajar hay un convenio colectivo también eso hay que ver donde ahí se posibilitan bien las cosas supongo que deben ser diferentes los operarios deben depender de las tareas que se realiza hay unos decretos por ejemplo en el año 75 se puso como una una jubilación especial que jubilaba a los 50 años y le puso servicios a la gente que trabajaba en campo que jubilaba con tareas ya sea de exploración o de explotación o de perforación siempre en campo lo que está muy y otra cosa que quiero remarcar que está muy reglamentado todo el tema de seguridad porque tiene su riesgo en campo así que las normas son mínimas de hecho por ejemplo yo les contaba estos encuentros estudiantiles a veces que se hacen Neufe en Comodoro y Badavia buscan hacer visitas a sus clientes a sus cuerpos entonces los alumnos tienen o sea tienen que proveer para poder ir los permisos son bastante escritos ir con casco con seco o sea toda ropa como para evitar cualquier accidente o sea las normas son distintísimas no pasan digamos si no tienen la vestimenta y el costado adecuado los cascos sobre todo no pueden entrar a visitar el servicio así que las normas son distintísimas bueno yo les decía que hay un decreto que me pusiera de salud pero después en lo que hiciste un poco pero lo que pasa es que no está hablan de tareas riesgosas penosas pero está como muy delito dado que significa penoso y entonces como que hay que ver el convenio colectivo del sector donde se domina la vida pero si hay antecedentes y hay decretos de la sociedad y salud por ejemplo este que habla de muchísimas gracias por aclarar entonces también la parte de seguridad con esto concluimos la ronda de preguntas respecto al campo ocupacional de la carrera de ingeniería en petróleo y vamos a pasar al campo ocupacional de la siguiente carrera gracias bueno continuamos con ingeniería eléctrica y bueno una primera pregunta es ¿qué hace un ingeniero eléctrico cuáles son las prácticas más comunes bien bien bueno primero hay que más o menos imaginar la carrera eléctrica es una digamos nuestra actividad es una actividad que a veces por ser tan esencial no la tenemos tan evidenciada pero es todo lo que hay detrás de lo que nos está iluminando o detrás de aquel toma de corriente en el cual tenemos conectado una computadora o algún artefacto de utilización por supuesto detrás de eso que para nosotros ya es tan esencial que casi no pasa inadvertido hasta que se corta hay bueno todo un sistema que va desde la conversión desde fuentes primarias a digamos la administración ¿no? de las fuentes primarias de energía porque la energía eléctrica es por decirlo de algún modo un vehículo secundario no está en la naturaleza sin un revista sino que hay que transformar otra fuente o sea Gabriela hoy una de las fuentes más importantes de gestación hoy día en el orden de 80% digamos del 60 y algo por ciento de la producción de energía eléctrica proviene de hidrocarburos con un progresivo impuso hacia las renovables ¿no? pero ya limpias en general pero de todas maneras nosotros tenemos toda una cadena que va desde la producción de energía eléctrica el transporte de la energía eléctrica porque nosotros tenemos las fuentes fuentes relevantes alejadas bastante alejadas de los centros principales de carga lo que da un desafío a nuestro sistema hasta que llegamos a las zonas donde tenemos un poco de consumo y tenemos que ir por decirlo de algún modo adecuando la energía que es en definitiva de cuando los niveles de tensión van apropiados para el uso a etapas de subtransmisión distribución primaria y hasta distribución secundaria y llegar a casa y ahí empezamos a usar cuando estoy en la distribución primaria y tengo la industria ¿no? y tengo una industria que utiliza energía eléctrica o un establecimiento por decirlo de un modo comercial de gran escala hasta las escaras pequeñas que no se abastece normalmente cuando baja la producción bueno en todo ese recorrido que yo les hago el ingeniero de energía eléctrica puede estar en distintas decirlo de un modo de educación ¿no? puede trabajar por ejemplo en el planeamiento del sistema eléctrico puede trabajar en el sistema digamos del sistema eléctrico a gran escala planificación energética la planificación de digamos de interconexiones importantes bueno luego de una digamos además de la etapa de la planificación que es que se decide a futuro qué hacer bueno están etapas de ya proyecto proyecto digamos de proyecto proyecto ejecutivo de obras en toda esa cadena que puede ser de generación de transporte de de transmisión de distribución o bien en una planta industrial una expansión interna dije proyecto pero en el proyecto finalmente hay que hacer que las cosas ocurran o sea en algún momento hay ejecución bueno en el que hace ejecución hay obra ¿no? ahí es donde puede también ocurrir lo que decía Gabriela las obras las obras de gestión son importantes están de recurso lo cual también hay una componente de bueno tanto en etapas de proyecto parcialmente que en etapas ya concretamente ejecución de obra de áreas de campo de campo que puede ser a distancia de que se trate o pueden ser obras como generalmente ocurre con transmisiones que están más próximas al lugar digamos que se está digamos en el proyecto la gente normalmente bueno tiene su decidencia ¿no? una vez que la que la obra digamos que la obra entró después hay que explotarla ¿no? entonces cuando entramos en la etapa de explotación hay dos digamos dedicaciones que puede tener el ingeniero que es por una parte la digamos la operación del sistema ¿no? la operación del sistema eléctrico de la información que se trate ¿no? como también la operación conlleva naturalmente a lo que sería los actimientos correctivos cuando algo vaya cuando ocurre algún evento cómo cómo se redejó el sistema para hacer el servicio como también cómo se reparan los daños ahí tiene también nuestra actividad profesional y después la actividad ya de mantenimiento digamos preventivo o predictivo que son tareas de carácter más programado para seguir el estado de disincomación las necesidades de la situación eso en cuanto al sistema eléctrico que está no puede trabajar tanto en actividad de participación estudios eléctricos asociados a temas de proyectos de participación o estudios eléctricos de operación bien ahora también lo nuestro en general para el que está dedicado a no ya a lo que es específicamente utilización de electricidad es más de acción no necesariamente comerciales sino con los temas digamos de subquistroeléctrico hay otra componente que es la componente económica ¿no? este es un servicio obviamente por ser un servicio de costo para precisamente sostener todas esas actividades que dije antes y ahí entra y también por ser un servicio tiene pautas regulatorias para ser dictado entonces ahí entra otro terreno de desarrollo también tiene que ver digamos con actividades más bien de consultoría que son justamente actividades de comunicación que pueden estar desarrollándose un poco como actividad de consultoría o como actividad de empresa que son actividades de comunicación que se han encargado a todos ¿no? y descripciones digamos técnico económicas para el servicio que por ejemplo de comunicación bien ahora para que las obras se ejecuten son necesarias las tecnologías para que se utilice la energía eléctrica en el campo legal por ejemplo son necesarias las tecnologías y en tecnología hay otro campo de desarrollo de la profesión que tiene que ver con bueno puede ser investigación desarrollo producción ensayos de equipos y materiales y ahí bueno en alguna digamos en algunos rubros más énfasis que en otros en Argentina también hay un campo de desarrollo en lo que hace tecnología electromecánica para aplicación en sistemas de energía sea tanto para conversión de energías o sea de navegadores y motores como también transformadores como también elementos para 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 y ahí hay todo otro campo de desarrollo donde digamos valen otros digamos conocimientos que conectan con la parte de sistemas eléctricos pero que también conectan con conocimientos de materiales y demás la carrera está diseñada con focalizaciones que digamos avanzan sobre estos cuatro aspectos sobre estos aspectos precisamente hay una focalización dedicada a la generación eléctrica en la que eléctrica estas son focalizaciones específicas una focalización dedicada más a equipos materiales instalaciones que es más tecnológica otra focalización dedicada a la evolución de sistemas eléctricos y la la generación y la generación transmisión y distribución concebida por un sistema ¿no? sistemas de potencia generación incluida bueno dentro del área generación por supuesto con un capítulo importante de energía limpia que con potencia pero sí descuidar lo que son las digamos la generación de energía eléctrica a partir de fuentes no renovables y donde como decía Gabriela el gas está cumpliendo un importante rol de energía de transición y también una focalización ya dedicada a los aspectos regulatorios y económicos de energía de energía también es un poco en relación con lo que dijo Gabriela hay una focalización dedicada a transición energética en donde el que escoja esa elección va a tener una serie de asignaturas que lo van a ubicar en la estrategia de transición de las energías digamos renovables hacia las energías limpias bueno que tiene un carácter quizá más abierto no solamente a la parte eléctrica sino a otros formatos de una empresa de varias necesidades no sé si más o menos creo que en relación a esto es ¿qué tipo de salidas laborales tiene la carrera y en qué lugares suele conseguir trabajo? es directamente relacionada así sigue bueno así como les decía que en toda esa digamos recorrido de nuestra digamos de la actividad de energía eléctrica hay distintas formas de vincularse digo pueden tener primero hay una diría una suerte de core de nuestra comunidad que tiene que ver con la transición y distribución que quizá sea lo que lleva un norte del 60% de la digamos de la como se dice de la masa profesional que obviamente dentro de una empresa de digamos distribución de energía eléctrica puede ser transporte transmisión y distribución como son las empresas de distribución de energía que están en el Gran Buenos Aires bueno en fin pueden ser transmisión en esas empresas uno puede tanto desarrollar escenarios de planificación en áreas de ingeniería digamos de ingeniería en áreas de control de calidad de equipos y materiales en áreas de asistente digamos de modo de operación más correctivo más productivo como también en áreas regulatorias digamos en áreas regulatorias más dedicadas a la parte de economía de la energía dentro de digamos control de cantidad de servicios hay laboratorios internos eso es lo que hace digamos al área de distribución por supuesto en generación otro tanto plantas de generación pueden estar trabajando tanto digamos relacionada con la actividad de gestión en general pueden estar trabajando tanto en planeamiento con un proyecto en algunos casos puede que estén trabajando en una empresa de energía o pueden estar trabajando en otro modo de estructurarse con algunas actividades en parte de la zona de transporte con distribución en empresas que brindan servicios a las empresas de 10 digamos que tienen todo el trabajo vale decir lo que llamamos normalmente consultoras que pueden estar trabajando tanto en estudios eléctricos estudios tecnológicos sanitarios de planificación estudios de cantidad de servicio aspectos legislatorios como también en proyectos de proyectos que se se tiene la administración de toda la administración para llegar adelante eso es otro punto en el cual se pueden conectar también en relación con la empresa de la no perteneciente a la empresa es empresa de ingeniería y obra más específicamente empresas que ejecutan las obras para el sistema de educación transnacional ahí tienen una parte de la de campo ahí pueden trabajar tanto en tareas de gabinete de proyectos que generalmente cuando son proyectos objetivos también indican como también daría ya más digamos de definición de documentación técnica y de proyectos de detalle digamos así es bueno falta en lo que hace a empresas de tecnología o de tecnología de producción de obra pueden estar tanto desarrollo produjo cuando podemos dar producción de producciones de transformadores de argentina existe si transformadores una oferta ya citada de habitantes bueno pueden estar en laboratorio buena medicina de millenía pueden estar en producción como también en la parte de asistencia técnica cadena no conectar la medida lo que quiere hacer con la oferta técnica que se empezó a producir creo que más o menos con eso bueno hay que descubrir también que mañana con ustedes también gracias a la cadena no es menor caso por ejemplo podría decir que más o menos en algo de todo lo que estuvieron en algún momento de la carrera de pasado pero siempre sorprendente en este caso la actividad académica la vocación ya es muy asignada no sé si más o menos está y hay dos preguntas más una es ¿cuáles son los desafíos o problemas típicos a los que se enfrentan los ingenieros en el trabajo y otra si hay pasantías o convenios de trabajo con empresas para comenzar a trabajar una vez recibidos bien vamos a lo primero bueno desafíos son múltiples y muchas veces no solamente son técnicos sino también digamos de cómo uno se interactúa realmente un espacio digamos donde uno tiene que compartir decisiones o tomar decisiones profesionales pero los desafíos pueden pasar tanto por la coordinación de una obra importante donde hay que tener recursos donde hay que tomar decisiones tecnológicas donde hay que quizás seleccionar a veces incluso a la persona más apropiada para llevar adelante o armar un equipo para digamos para llevar adelante alguna tarea que puede ser más de carácter digamos de gabinete o de consultoría que puede ser una tarea de campo puede ser también un desafío un desafío importante desarrollar algo mucho más micro que una gran obra donde hay que generar una variedad de recursos y de establecer necesidades y de un tiempo que puede ser un desafío macro hasta lo que puede ser ya un desafío mucho más micro que simplemente tomar una digamos estar en una instancia de desarrollo de una determinada tecnología que tenga que tomar determinadas decisiones sobre simulaciones sobre materiales que se van a crear ensayos y demás y a lo mejor es algo que puede ir ya les digo no hay problemas chicos puede ir desde algo que es bastante específico actual hasta la combinación de digamos de recursos materiales y humanos para llevar adelante una gran obra en todo o una guida de consultoría importante una plantilla o una actividad de construcción en fin un estudio eléctrico en todo eso hay una componente que yo considero que es muy importante y que a veces no es tan fácil de trabajar en la área tratamos de todas maneras académica que es trabajar sobre cuestiones adicionales que hacen que el día que uno está desarrollando la laboral sepa trabajar en equipo sepa tener un equipo que maneja adecuadamente la información hay una serie de cosas que por ejemplo en nuestra actividad que muchas veces se dificulan con grandes empresas necesitan tomar en cuenta que uno cuando está ocupando un determinado lugar y tener determinada función con otras profesiones con otros sectores también entra bastante en juego ese sentido que es como uno se aprende a relacionar y a mandar informaciones en medio de esas características como también este bueno en fin va trabajando en un equipo de una actividad que va a desarrollar el mejor modo de la actividad Gracias y una última pregunta es si hay pasantías o convenios de trabajo con empresas para comenzar a trabajar una vez que una persona se recibe en realidad hay pasantías que son durante el yo lo comentaba antes de la carrera para hacer pasantías en empresas y que ya naturalmente por la demanda que tiene nuestra profesión hacer una pasantía en una empresa tanto tengo más o menos un lugar y un desempeño razonable uno directamente ya tiene trabajo nosotros hoy por hoy nos cuesta cuando nos consultan a veces colegas que necesitan algún profesional o alguien por recibirse para tomarlo para una empresa de industria o para una empresa de industria y demás nos cuesta ubicar en general todos nuestros alimentos que necesitan que necesitan que necesitan que necesitan